hola cómo estás muy bien bienvenido o bienvenida una vez más a la ciudad de los verbos vamos a aprender hoy lo que te haya prometido en el episodio pasado vamos a aprender los verbos que se utilizan para el baño en el centro comercial bueno antes que nada quiero pedirte que descargues esta aplicación descarga verb city en google play store es la aplicación para que pues tengas toda la ciudad de los verbos en tu celular y para que no te pierdas ni un solo de los episodios entonces descárgala en google play store bueno tú dirás bueno miguel pero es que los baños digamos que técnicamente los baños son los mismos en todo lado no o sea tienen la misma utilidad del baño que tú usas en la casa el baño que utilizas en el centro comercial el baño que utilizas en un aeropuerto digamos que técnicamente es cierto técnicamente es verdad el baño se utiliza para lo mismo sin embargo tú concordarás conmigo que no haces lo mismo o las personas no hacen lo mismo en el baño de un hospital que lo que hacen en el baño de un centro comercial sí o no hacen lo mismo en el baño de la casa que lo que hacen en el baño del centro comercial casualmente en el episodio pasado nosotros vimos un pequeño ejemplo de lo que era rest room la palabra que tú ves por aquí al fondo la palabra rest room y la diferencia que había con la palabra bathroom si eso quedó en el episodio pasado entonces en este episodio vamos a aprender los verbos del baño en el centro comercial atento o atenta porque van a aparecer unos verbos que son de alto nivel y que te van a dejar un aprendizaje impresionante y después vamos a venir aquí abajo que será lo que aquí abajo bueno ahorita lo vamos a averiguar que vas a aprender muchísimo listo entonces quédate hasta el final de este vídeo suscríbete y toca la campanita para que youtube te notifique cada que construyamos algo en la ciudad de los verbos de verb city muy bien entonces tenemos aquí por este lado tenemos el primer verbo que tenemos entrar si entrar en entrar en inglés se dice enter enter entonces por ejemplo aquí en este caso nosotros vamos a entrar al baño enter the bathroom si enter the toilet si enter ahora tú dirás bueno miguel pero esto yo conozco uno es por ejemplo con in coming también es entrar o go in también es entrar entonces tú dirás bueno miguel pero cuál es la diferencia entonces entonces porque aquí tú me estás diciendo que enter esto es enter entonces los otros dos verbos este min o go in cuando se utilizan pues digamos que esos verbos también se puede decir aquí por ejemplo cuando utilices coming in the bathroom si lo que pasa es que este coming es entrar cuando alguien te invita a seguir si o sea imagina que tú llegas a la casa de alguien y esa persona te invita a seguir te dice claro sigue pasa entonces en este caso tú dices coming vale ahora por ejemplo acá supongamos que tú llegas aquí hasta el almacén de ropa bueno hasta el almacén de ropa no sino a este lugar y te y tú golpeas y te abren y te dicen come in please y tú ingresas sí ahora bien el otro este de go in este de aquí este es más cuando tú le dices a una persona que entre o sea tú no le estás diciendo una persona que siga sino que tú le estás diciendo a esa persona que entre que siga que pase digamos primero que tú entonces digamos una vez el ejemplo aquí cerremos esto y cerremos esto acá bueno aquí me acaba de dar cuenta que hace falta un vídeo listo entonces digamos aquí tú vienes con alguien y acá te abre la puerta entonces tú le dices go in go in como entra si eso es entrar go in y el otro es coming pero en el sentido de que te invitan a entrar te invitan a pasar vale entonces recuerda eso y enter es aquí cuando es un espacio bien abierto por ejemplo aquí el baño de la respuesta aquí no hay una puerta como tal o aquí por este lado tampoco hay una puerta como tal en ese caso tú dices enter enter listo bien vamos a quedar esto bien ahora veamos el siguiente el siguiente esto es salir ponle cuidado aquí tenemos exit y tenemos live si exit es salir en el sentido de salida digamos que tenemos el mismo ejemplo esto es una salida abierta no tiene una puerta no tiene algo así especial como por ejemplo aquí vamos a quitar esto por acá que tiene esto por ejemplo acá sí no no tiene no tiene ninguna puerta entonces en este caso tú dices exit perfectamente aquí podría decir la palabra exit que eso significa realmente salida la salida sino exit es la salida de un lugar así vale de exit el otro que tenemos es este de aquí que es live ese que tú ves ahí live ese live también es salir y se refiere cuando tú abandonas un lugar cuando dejas un sitio por ejemplo tú puedes decir salir de casa yo salgo a la salgo de casa a las ocho de la mañana entonces tú puedes decir tú podrías decir hay un live i live home at 8 am at 8 am aquí ahí está hay live home at 8 am ese se utiliza tanto como salir vale ahora volvemos al mismo ejemplo resulta que hay otros que es por ejemplo go out este go out este go out por acá también significa salir pero también tenemos el opuesto que vimos ahorita que era go in este go out es salir vale y también tenemos el hangout hangout pero entonces volvemos al tema cuál es la diferencia entre go out y hangout y el de live o sea este de aquí cuál es la diferencia con este live listo el de exit ya lo dejamos porque ya tú sabes que exit es como más como la salida este exit tú no lo vas a utilizar para decir salir o sea tú no vas a decir yo salgo del centro comercial y tú no vas a decir por ejemplo hay exit de shopping mall hay exit de shopping mall no eso no se puede decir vale recuerda descargar la aplicación vale descarga verb city en google play store bien eso no se puede decir o sea la palabra exit es solamente digamos la salida vale en algún caso en alguna excepción podrías decirlo así como te lo estoy diciendo pero realmente realmente eso no ocurre ahora bien este live es de salir de dejar un lugar salir de la casa a las ocho de la mañana salir del centro comercial live de shopping mall dejar dejar un lugar vale y este go out es más formal este go out también significa salir de un lugar por ejemplo tú vas hacia afuera o sea no tú no solamente abandonas el lugar que es lo que ocurre con live sino que tú sales del lugar o sea por ejemplo yo puedo salir de aquí acá yo vengo aquí y me quedo aquí tomándome un tintico no sé tal vez me siento acá me siento aquí y me tomo un tintico sí pero no estoy dejando el lugar o sea no me estoy alejando del sitio en ese caso es donde entra live vale bien y go out si es de que ya tú sales y te vas o sea perdóname go out es que tú sales y te quedas ahí afuera y live es que tú sales y te vas o sea abandonas el lugar dicho de otra manera live es abandonar mientras que go out es tan solo salir ahora este hangout que tú ves acá hangout ese verbo lo utilizas también para decir salir pero en el contexto de que tú sales a a pasear con alguien sales al cine con alguien sales a tomarte un café con una persona no sé tú entras por aquí y sales a darte una vuelta eso es hangout que vas al cine vas a un restaurante vas listo entonces esas son las diferencias entre lo que es go out hangout y live las diferentes formas en que tú dices salir en inglés estos verbos son interesantes porque fíjate que no solamente nos estamos refiriendo al baño o sea si evidentemente tú entras al baño y sales del baño si no yu 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 go in mira go in and go out si ponle cuidado a esta a esta explicación a esta ejemplificación go in es esto go in esto es go in go in y esto es go out si sin embargo esto todavía no es live o sea esto que estoy haciendo hasta ahora todavía no es este verbo de acá todavía no es live por qué porque yo todavía estoy al interior del baño como tal si yo salí de allá salí de aquí eso es go out pero todavía no he dejado o abandonado el lugar ahora ya cuando yo vengo por aquí y hago esto y me voy por allá ahora sí yo puedo decir un live si que entre otras cosas el pasado de live es left listo es lo left vale este de aquí a ver vamos a mirar acá left y también ten en cuenta que left también significa izquierda por eso es que el inglés es o sea en el inglés hay que aprender bastante a usarlo de acuerdo al contexto que es justamente lo que estamos haciendo aquí que tú te contextualizas y te pongo los ejemplos listo bien entonces esas digamos que son las diferencias entre lo que es go out go in leave exit vale y los verbos que te escribí al principio que era come in come out listo bien bueno aquí nos vamos a tomar un buen tiempo explicando toda esta lista de verbos por el momento vamos a dejarlo hasta aquí que es el verbo salir y el verbo entrar en inglés vale ya luego regresamos a mirar la demás las demás listas recuerda que esto este este mapa va a estar disponible en algún momento va a estar disponible en internet para que tú también puedas entrar a jugar si tú descargas la aplicación ahí tú estarás en contacto y sabrás cuando el mapa esté disponible para que juegues y también por supuesto para que tú aprendas a hablar inglés directamente con nosotros el curso completo a través de minecraft y pues también por supuesto con clases presenciales y virtuales vale entonces descarga la aplicación si te interesa aprender inglés con verb city la ciudad de los verbos en minecraft y bueno entonces eso sería todo por hoy si te gustó comparte este vídeo en tus redes sociales compártelo en whatsapp compártelo en facebook en twitter en todas las redes sociales que tengas ayúdanos a que las personas conozcan conozcan este proyecto para que compartan con los hijos para que compartan con todos y aprendan a hablar inglés de una manera mucho pero mucho más entretenida listo bien eso sería todo por hoy te quiero mucho y nos vemos en la próxima construcción chao chao suscríbete